Me llamo Papi. Me llamo Papi. Me llamo Papi. No sabes poner marchas. No sabes poner más chas. No sabes marchas. No sabes poner marchas. Marchas. Vale. No, ya te lo he dicho, era eso. No se acertó, has perdido. No puedes matarla. No puedes pasarla. Hostia. Matar. Pasar. Mata. No puedes. Empieza, venga. No puedes matarla. Localiza un poco. No puedes matarla. No puedes. No puedes matarla. Matarla. No puedes matarla. Sí. Jajaja. Jajaja. La vida puede ser maravillosa. La vida puede ser maravillosa. Olé. Papi, yo quiero jugar en NBA. Papi, yo quiero jugar en NBA. Te quiero管 en NBA. Papi, yo quiero jugar en NBA. Papi, yo quiero jugar en NBA. Papi, yo quiero jugar en NBA. Jajaja. ¡Toma! El sábado jugamos contra Marín. El sábado jugamos contra Marín. Más alto que es que no te digo. Jugamos contra Marín. El sábado jugamos contra Marín. Sí, bro. El sábado jugamos contra Marín. Contra Marín. El sábado jugamos contra Marín. El sábado jugamos contra Marín. Sí, bro, sí, sí, empezámoslo o esperamos, en el pintor es a las 7 y media.